No te puedo olvidar, yo sé que tú me acompañas siempre y hasta el final Por eso no te digo Es tan linda melodía que no te puedo olvidar También yo sé que algún día lo veremos Y con mucho amor, yo sé que me recibirás Y con mucho amor Y con mucho amor Y con mucho amor ¡Gracias! ¡Gracias!